Miss Grand, Colombia 2024 es Miss Grand, Antioquia. Miss Grand International 2024, ella estará llevando los colores de nuestra bandera, como lo hizo quien hoy entrega su corona a María Alejandra López durante el 2026. Para la organización, para las 20 candidatas y por supuesto para resaltar la belleza, el compañerismo, los colores y por supuesto el amor que caracteriza a la nueva Miss Grand Colombia 2024 y a todos los que han hecho parte.